Sorprendido por el llamado de la escuela, si bien ya esta mañana estuve con el grupo de compañeros de mi hermano porque fueron una visita al cementerio y es más, ellos ya me incorporaron a una peña que tienen los excompañeros así que bueno, tenemos un contacto y hay mucha gente de San Justo que siempre trabajamos en algunas cosas o en algunas ONG y siempre tenemos contacto con el grupo de ellos. Pero bueno, sí, la verdad que asombrado por la escuela, la verdad que una linda iniciativa para nosotros y bueno, agradecido tanto al grupo de compañeros como a la dirección y a toda la escuela. Bueno, de una manera obviamente muy respetuosa preguntarle o si puede contar a toda la población de San Justo este motivo por el que usted está aquí hoy recibiendo o estando presente en el descubrimiento de esta placa que hace la escuela normal hacia su hermano. Sí, bueno, mi hermano terminó en el 73, terminó quinto año acá, fue a estudiar a Santa Fe en la Universidad Tecnológica y bueno, él muere en la época de 1977 en el tema de la represión. Así que bueno, a partir él tenía 19 años, así que muy joven, se fue a estudiar y bueno, él tomó esa causa, podremos juzgarlo si estaba bien o mal, pero bueno, él tenía un ideal y él dio su vida por ese ideal. Así que bueno, por supuesto las aguas siempre están divididas, nosotros en este aspecto queremos llegar a una comunión, es decir, acá no hay nada, no tenemos ningún reproche hacia nadie, pero bueno, le agradecemos infinitamente a la comisión y bueno, los compañeros siempre lo recuerdan porque fue un chico de pueblo, jugó en Colón al fútbol, participó, ellos lo recuerdan siempre con mucho cariño, pero bueno, era un ideal y era lo que él quería para su vida y bueno, entregó su vida por ese ideal. Y bueno, la familia estando presente en estos reconocimientos que hace la ciudad de San Justo, hace su hermano, hace su familia también. Sí, sí, viste, siempre fue doloroso porque fue la única persona de San Justo que perdió la vida. Y bueno, mi padre siempre decía, los mayores se salvaron y los mayores hoy están en política, están en embajadas y los más jóvenes que en ese momento tenían 19 años, realmente se aferraron a ese ideal y entregaron la vida. Pero bueno, la comunidad siempre fue respetuosa, yo he trabajado siempre en la comunidad de San Justo, yo nunca tuve problemas, más allá de aquellos primeros años que, bueno, siempre los militares, la policía nos perseguían, nos vigilaban mi casa, pero bueno, ya pasó y ya está. Así que no, mis hijas bien, mi familia bien, ellos también se han insertado laboralmente, mi señora, así que bueno, siempre un dolor que queda grabado porque fue algo, viste, no fue algo normal. Pero bueno, ya está y estamos superándolo y es lo que él eligió y agradezco, como ya te dije, a la comunidad, a la escuela, al grupo de compañeros de él que siempre nos han tenido en cuenta y ayudado.